Vuestro es, vuestro es. Fíjate, cómo es la vida. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. No, no, encantado. La verdad es que yo cuando voy a un festival me gusta ir a competición, pero no voy con mentalidad de ganador. Es más excitante estar compitiendo, pero ha sido una sorpresa enorme. Es una sorpresa. Y como te decía, que uno puede vivir sin los premios. Ahora, una vez que te lo dan, es maravilloso. Es una experiencia maravillosa. Y esta noche es maravillosa. Pues, a ver, fíjate, las primeras proyecciones fueron a cinco o seis directores de festivales diferentes. El de Londres, el de Nueva York, el de aquí, en Toronto. Y a todos les había entusiasmado la película. Y, hombre, son espectadores especiales. Los directores son muy, vamos, de hecho, entendidos, ¿no? Pero esa unanimidad me parecía chocante porque yo con ninguna película tengo la sensación de que esta película va a ser un éxito. Nunca entiendo por qué funcionan ni por qué no funcionan. Y me siento, es malo porque así no aprendo tampoco, claro. Pero no, es una película de su fracaso y no entiendo de todas las causas. Y cuando es un éxito total tampoco las acabo de entender. Yo lo único que sé es que yo hago todo lo que puedo. Yo me entrego, entrego toda mi vida. Y en este momento, antes vivía para poder contar. Y ahora ya mi vida es el cine. O sea, que lo es todo en este momento. Yo siempre que, a cualquier lugar que voy, yo siempre digo también que hay otra España que no soy yo. Porque hay mucha gente que me dice que ha aprendido español para entender mis películas. Que adora el país por mis películas. Pero, quiero decir, yo no puedo atribuirme todas las Españas. Yo pertenezco a una y doy voz a una de ellas. Pero hay muchas más. Pero en el momento, y ocurrió también con todo sobre mi madre, cuando notas que realmente el personal hace suyo el premio y lo comparte, es una sensación maravillosa. Y es un doble premio. Es un doble premio el que tus paisanos se identifiquen con el premio que te acaban de dar. Es tan grande como que te lo den en sí mismo. Sí, porque además la película, quiero decir, que es una película muy sencilla. Me digo muy sencilla, quiero decir, habla de esta mujer que está agonizando. Y una buena amiga que decide embarcarse en una gran aventura para ella, que es la de acompañarla. Y es sobre el hecho de estar al lado. Que es sobre, que me parece una cualidad superior a grandes sentimientos. O sea, el hecho de estar ahí, sentada, escuchando, si te hablan, y en silencio, simplemente estar. Y es lo mejor que se puede hacer. Entonces, ese tipo de solidaridad, ahora mismo, sobre todo en el mundo que vivimos, debería ser extensible a muchos otros factores y realidades que estamos viendo. Es una película, como lo dije, a lo mejor, pero no lo exagero porque después lo pensé. Y no, no, me salió, pero no exageraba. Es exactamente, es mi respuesta a los discursos de odio que escuchamos en España. O sea, es a favor de la solidaridad absoluta, de la empatía profunda, de verdad. Y tenemos muchos casos en los que ayudar a gente. Quiero decir, el discurso que está habiendo en Europa contra la inmigración, o sea, contra niños no acompañados. O sea, también, como dice el otro día, a mí me parece grotesco. O sea, que se les esté calificando como si fueran delincuentes, como si fueran invasores. O sea, pedir que la Armada vaya a las fronteras. Entonces, no lo hice con esa intención, pero en el momento que ya está la película rulando por sí misma, y ya se depende de mí, creo que sí, creo que es una respuesta a todo eso tan negativo y que hay una España grande en la que yo me siento integrado que no está por la labor de esos discursos. Y debería incluso haber una penalización, una vez que ya que los bulos se averigüen, se controlen, se sepa todo, se sepa que son mentiras, deberían tener alguna penalización. Porque están crispando de un modo insoportable la sociedad en la que vivimos. Y no nos lo merecemos nosotros, ni tú, ni yo, ni María, ni ella tampoco. Y lo de, has hablado con las actrices, y bueno, es que esta película es en inglés, Almodóvar, es una película de Almodóvar en inglés. Pero es mía, es mía totalmente. Sí, no, bueno, me han hablado, lo que pasa es que estaba en pleno criterio también a mi alrededor y no las he entendido nada. Porque estaban, Tilda, y estaban, ¿en dónde estaban? ¡Oh! ¡Qué bueno! Y, no, están absolutamente entusiasmadas. Y para mí, realmente, tengo, tenía que dedicárselo a ellas porque es una película, quiero decir, que como todas la he dirigido del mismo modo, como una película del deseo más. Pero, pero, la verdad es que la potencia que han adquirido los dos personajes, hechos por ellas, era, era un verdadero espectáculo para el equipo, verlas, verlas rodar. Yo hubo, hubo un momento, que me da un poco apuro porque es muy ñoño por mi parte, pero la segunda vez en que Tilda está viendo dublineses y empieza a hablar con, doblar con la voz del marido de Nielka Houston, nieva sobre, y niebla sobre los vivos y sobre los muertos, me tuve que ir a un, al lavabo a llorar porque estaba muy emocionado. Era muy, muy emocionante verlas a las dos, ¿eh? Porque son dos fieras. Y no he tenido ningún problema y después tampoco el inglés ha sido, ha sido un problema. Yo creo que eso es lo que crea realmente adicción. O sea, el hecho de que eso ocurre, o bien a veces en los ensayos, muchas veces directamente. Aquí ha ocurrido muchas veces cuando estábamos rodando. Y eres una fortuna, o sea, de que eso ocurre delante de tus ojos por primera vez. Y coincide con que muchos de esos momentos que me han mencionado, después han sido momentos que han tenido una resonancia enorme. Y eso es una sensación adictiva, que yo creo que por eso estoy completamente pillado. Y porque también ya es que hasta a estas alturas tampoco se me ocurre reinventarme. Eh, pues no lo sé, no está en mi mano, está en la biología. Yo seguiré haciendo películas. Te digo más, seguiré incluso, aunque sean malas, yo creo que seguiré haciendo películas. O sea, si llega un momento en que digo, no tengo más ideas, no tengo, no se me ocurren. Pero la necesidad de hacer cine va a ser el mismo. Y me temo, tú a lo mejor me lo recordarás sin decírmelo, por no ser tan cruel, que incluso aunque las películas no sean ya tan buenas. Gracias, muchas gracias. Oye, qué ilusión, ¿eh? Estamos emocionados. Chao. Chao.